Antes de pasar al conversatorio 1, vamos a leer el saludo que hemos recibido del Centro de Estudiantes, CEU-FEU, al Tercer Encuentro Internacional de Psicología y Educación en el siglo XXI. Compañeros, desde el Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología, queremos hacer llegar un cálido saludo a todos los participantes del Tercer Encuentro Internacional de Psicología y Educación en el siglo XXI, y en especial a los compañeros del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la URD. Entendemos que la articulación entre educación y psicología es una necesidad ineludible en estos días de velocidades vertiginosas, de cuerpos sobreexigidos y sobreestimulados y de fármacos a poderes mágicos. Saludamos esta iniciativa de pensar la educación desde un lugar cada vez más humano, en contraposición la creciente mercantilización de ésta y junto con ella de nuestros cuerpos. Y sobre todo queremos saludar el encuentro en sí mismo, la disposición a encontrarse, el tiempo para encontrarse. Son bienes cada vez más escasos en esta feroz posmodernidad. Y en este contexto, más que en cualquier otro, debemos valorar en su justa medida cada vez que un grupo de compañeros toma la iniciativa y genera una instancia como esta. Por último, queremos invitarlos a la celebración que estaremos realizando el día 8 de agosto en el patio de la Facultad de Psicología, en el marco del aniversario número 33 de nuestro Centro de Estudiantes. En la misma estaremos compartiendo un espectáculo artístico con músicos de la propia Facultad a partir de las 7 y 30 de la tarde y nos encantaría contar con su presencia. Pasar en el chivaraco. Sin más, los saluda por todo lo que nos une el Centro de Estudiantes de Psicología, la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay. Bueno, entonces pasaríamos al conversatorio 1, tenemos las invitadas, les damos a toda la bienvenida a este primer conversatorio del Tercer Encuentro Internacional de Psicología de Educación en el siglo XXI. Un conversatorio es una herramienta que estimula el intercambio de experiencias en un ámbito más informal, más distendido, que otros formatos como conferencias, talleres o clases más magistrales. Por eso este diseño, que bueno, estábamos inaugurando hoy, que compañeros que ya tienen... Está divino este martelo. Vale copiar. Vale copiar, pero vos tenés experiencia. Te estamos copiando, me parece, Mariano. Bueno, de eso se trata. Vieron que el encuentro genera eso, el intercambio y las posibilidades de nutrirnos de otras experiencias. Bueno, el diálogo y la circulación de saberes en torno a las políticas públicas de educación y cuidado, desde los diversos puntos de vista que aportan los participantes, enriquecerán los saberes de todos, compartidos e intercambiados para ponernos a prueba al confrontarlos con los otros saberes. Bueno, en este eje se discutirán algunas de las tensiones y desafíos que nuestro país y la región tiene en materia de política educativa, política pública educativa, en todos sus ámbitos, primera infancia, educación primaria, educación media básica y bachillerato, así como también la educación no formal y educación superior. Se espera también poner en debate los avances y limitaciones que persisten en el diseño de implementación de políticas educativas inclusivas y de educación y cuidados en la primera infancia. Bueno, la idea entonces es que a partir del diálogo, ¿verdad?, y la respeto por la palabra del otro y de los aportes que van a traer los invitados, podamos también intercambiar con el público presente. Así que les voy a estar presentando e invitándola a pasar a nuestro tibi, pipí cupú, a Mercedes Milicelli. Mercedes, bueno, ya es una invitada de la Capa, ya está visitado en otros encuentros, además de realizar un curso. Es postdoc, intercintina y doctora de Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, psicoanalista, directora de la Especialización y Maestría en Infancia e Instituciones, profesora de residencia en pregrado de filosofía jurídica e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente de posgrado, universidades de Argentina, Uruguay, Colombia, México, y fundadora y directora de la red, IFEIER, y fundadora y co-directora de IFEIER-RM, que en realidad también formamos parte de esa red docente de nuestro instituto. Así que bienvenida a Mercedes, que invitamos. También nos supo recibir el Mar del Plata, Mercedes, con su calidez. Así que bueno, muy bienvenida. Bueno, después tenemos de la presencia que todavía estamos esperando al compañero de mesa, Nicolás Bustancor, que es colectólogo, y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, y magíster y licenciado en Ciencias Políticas por la UDELAR. También tenemos la presencia de la profesora Rita Ferrari, profesora de Química, con una amplia trayectoria en lo que es edificación educativa, directora de la Dirección Sectorial de Integración Educativa, el Conecén, y bueno, que está llevando adelante con su equipo el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, apuntando, bueno, al ejercicio de fecha a la educación y a la continuidad educativa que abarcan los tres subsistemas. Bueno, ahorita nos va a contar. Te invitamos a pasar al límite. La idea sería, entonces, tener unos 20 minutos aproximadamente para que cada invitado pueda hacer sus aportes, igual que cada uno vaya como registrando también los intereses, las inquietudes, las preocupaciones, las dudas, los comentarios, para iniciar el diálogo, primero entre los compañeros del conversatorio y luego con el público. Nos reservaremos también unos minutos hacia el final para poder, bueno, quedarnos con algunas apreciaciones claves y algunas palabras claves que nos dejen pensando, reflexionando, que está en última instancia el objetivo del encuentro. Le damos la palabra a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Ni que decirles la alegría de estar en este espacio. Debo confesar algo, me siento como un programa de televisión. Tenemos las cámaras, las sesiones, las muchachas, chicas, así que estamos listas. Un reality es impresionante esto. Bueno, en realidad, bueno, desde ya agradecer la reincidencia de las autoridades y del equipo de la UDELAR, en el cual no es la primera vez que estoy aquí, es un gusto. La presencia de los alumnos del curso, ¿sí?, que vinieron voluntariamente para estar aquí. Y conversábamos, hacíamos la chanza con ellos sobre este tema. Y realmente es muy interesante, me pareció muy interesante la propuesta del panel, en la cual, de alguna manera, me corre de lo específico de la investigación para ubicarme en un lugar en el cual el tema lo venimos trabajando con otros, en lo que significa un tiempo de transformaciones. Yo creo, venía viendo también los afiches, los pósters, y creo que es un tiempo de transformaciones. Esto de pensar en red, ¿no?, y de encontrarnos, la red de la UDELAR, esta otra disposición del espacio físico. Eso llamado interdisciplina, que a veces tan difícil es considerarlo, va siendo algo que se va como amasando, ¿no? Se va preparando en nosotros, en una disposición distinta, a poder escuchar también lo diferente. Y a empezar a renunciar a que puede haber una sola manera de ver el mundo y de, buenos días, de definirlo. En este sentido, permiso, un poquito para poder acompañar con el guión. Yo les quiero contar cómo llego a esta propuesta de conversación, que no es la única posible, que seguramente, bueno, con los colegas y los que vayan a ir surgiendo, pero que hace a las transformaciones que, de alguna manera, también en este trabajo de la red, que ya tiene 10 años, venimos recogiendo, a partir de, bueno, somos 25 pequeños grupos de distintas universidades de Argentina, de Brasil, Colombia, México, Uruguay, Bolivia, con menor participación de Bolivia, pero ha estado en otros momentos muy activos, distintas provincias de Argentina, que en mi campo tiene que ver con la infancia. Sin embargo, ya cada vez va ingresando, o de alguna manera, siempre lo estuvo, pero esta vez con, de forma explícita, en lo que significan las transformaciones necesarias dentro de la academia. Es decir, empezar a considerar que la academia, las facultades, las cátedras, son ese espacio en el cual aún no se producen ciertas transformaciones que el entorno, la realidad, nos impone a partir de diferentes tipos de cambios que en lo social, en lo gubernamental, en lo político, se viene viviendo, y que desde ya la cuestión no es que la universidad se adapte, sino que la universidad sea permeable y sea interpelada, y evaluemos cuáles serían estas transformaciones y hasta qué punto, por ejemplo, puede ser la función del psicólogo definida desde una política pública, como lo establece el texto de algunas de nuestras leyes. Entonces, acá tenemos distintos órdenes de problemas que hemos identificado, incluso tomando, nosotros veníamos haciendo, y esperemos poder reeditarlos, los simposios de infancia, hicimos cinco, cuatro, la de plata en Gran Parana, y relevamos las presentaciones espontáneas de todos los trabajos. Eso para nosotros es material de investigación, y entonces ahí también nos da una casuística y un cierto estado del arte en un tema que no lo tenían. Es decir, profesionales que, inquietos en sus prácticas y por su participación en nuevos dispositivos, presentan problemas y qué es lo que vienen haciendo, y qué es lo que no pueden hacer, cuáles son los obstáculos, entonces de alguna forma esta exposición decanta de esas fuentes. Entonces, hay problemas que se van definiendo en cuanto a las tradiciones disciplinares, otros que son definidos, como les decía, por los profesionales en sus distintas prácticas, otros por las quejas que se reciben, incluso judiciales. Nosotros tenemos dos juicios, dos sentencias, que afectan directamente a la práctica profesional del psicólogo, en el cual es interpelada en su tipo de posición y de exposición tanto del informe como de la metodología en casos de abuso que afectan a niños que se supone sucedieron en el escenario escolar, lo cual son interpelaciones muy fuertes que no pueden pasar de ser percibidas en facultades de psicología a que esto es algo que está sucediendo. A su vez, obviamente, tenemos desvíos respecto de las tendencias mercantiles, digamos, qué psicología pretendemos, qué educación pretendemos, qué derecho pretendemos, porque así como ustedes trabajan en este cruzo de psicología y educación, para mí se me arma el trípode, que psicología, educación y derecho, como si fuera imposible pensarlo a algunas y las otras, en sus distintos escenarios también. Entonces, bueno, ya lo están diciendo estudiantes, con lo cual ya algo bueno está pasando, que es interpelada la medicación como única forma, obviamente que no vamos a negar la bondad que puede tener el buen remedio, pero cuando esa es la única forma o la mercantilización de los problemas que afectan a la educación de las nuevas generaciones se resuelve a través de la retalina, obviamente que estamos en otro orden de trabajo de la cuestión. Entonces, ¿cómo trabajamos? Si esto fuera así, y si esta fuera la forma, desaparecería la educación. Por supuesto que la psicología ni hablemos. ¿Para qué vamos a educar? Si tenemos una pastilla que resuelve y nos domestica como se supone que eso resuelve. Entonces, ¿cómo se ubica o cómo ubicamos las premisas de la psicología ante los problemas sociales, educativos y jurídicos? ¿Qué hacemos ante ello? Acá la técnica me va a matar porque yo me estoy yendo de la escena que es precisa. Sí, pero nos retaron, ¿viste? Que nos tenían que hacer la cruz para estar ahí. Yo tengo que venirme para acá. Nos dijeron, ustedes se tienen que parar acá. Nosotras nos paramos. Hasta aquí. Hasta acá. Bueno, fíjense. Para poder registrar, tenemos que tener en cuenta que hay un ojo que nos va a registrar y nos va a mirar la tecnología. Pero también es disponerse a que después esto tenga mayor circulación. Así que, bueno, bienvenido. Entonces, como les decía, ¿cuáles son las premisas que sostiene la psicología ante problemas sociales? Me parece que esto es algo muy importante porque nosotros no somos ni trabajadores sociales, ni abogados, ni traficistas ocupacionales. Somos psicólogos. Tampoco somos educadores. Aunque hagamos de educadores. Aunque estemos inmersos en el sistema jurídico. Aunque tengamos que implementar una multiplicidad de recursos. Entonces, ¿qué es lo propio? ¿Cómo se pone en común ese punto? La tenemos que recibir también en las unidades académicas. Es decir, nosotros estamos interpelados. La formación está interpelada. Y desde ahí, también, en este diálogo con las otras disciplinas, tendremos que ver cómo creamos un diccionario que nos permita ir trabajando de manera conjunta sin que sea tan grande la tergiversación que muchas veces se produce. Entonces, no hay forma, no hay forma de considerar a los problemas de los que estamos trabajando y a la inclusión de la psicología y a la inclusión de las facultades de psicología y de sus cátedras en estos debates, sino es a través de una actualización. ¿Sí? Que no va a llegar solamente por los procesos básicos, sino que llega a partir de qué manera cada una de las teorías, y teorías que nunca jamás se plantearon sobre estos temas. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a una teoría que nunca tuvo como objeto de estudio a la sexualidad infantil que tenga algo para decir sobre el tema? Habrá que hacer alguna reformulación al respecto. Pero de una forma o de otra estamos interpelados. Este esquema, por ejemplo, en la formación, por lo menos en nuestro caso, casi ha desaparecido. ¿Sí? Y en realidad es lo que también, por ejemplo, en el escenario judicial valida la práctica. Que es cuando se puede someter al diálogo con otros, como este conversatorio también está proponiendo, ¿no? Aquello que uno encuentra como el problema que sería objeto de tratamiento judicial. En el caso de una denuncia de abuso, en el caso de una... ¿Cómo se va configurando eso que puede tener o no valor de prueba en el escenario judicial? No hay manera de trabajar si no es con otros. Y a veces los psicólogos nos olvidamos de eso. ¿Sí? Y quedamos como encerraditos en que tiene que ser nuestro criterio. Lo que nos... La noticia que nos llega es no es tu criterio, es el criterio de la comunidad científica en la que participas. Y la comunidad científica de los psicólogos hoy no es solo de psicólogos. La comunidad científica es en torno a los problemas interdisciplinarios. Bueno, acá yo les traje por ejemplo las distintas leyes que en nuestro país tenemos la de protección de derechos, salud mental, ley del abogado del niño, la ley nacional de discapacidad, la ley de adopción, la ley nacional de violencia de género. En todas estas leyes están incluidos los psicólogos como trabajadores de los equipos interdisciplinarios. Sin embargo, aún no hemos tenido dentro, no están todo lo suficiente en las cátedras de manera que esto sea tomado como tema. Son aislados, por lo menos en lo que hemos relevado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Obviamente, tenemos que trabajar en esta actualización de las exigencias que llegan de otros escenarios al interior para producir de definiciones, vuelvo a decir, no subordinación. Y pareciera que esto es nuevo. ¿Sí? Parece que esto es nuevo. Sin embargo, hay un libro muy lindo de historia de la infancia escrito por Buenaventura del Delgado Criado, un historiador español, que saben que rescata el momento en donde Rousseau escribe el Emilio. ¿Sí? Y cómo las autoridades de la universidad lo llaman a Kant para decirle qué opine sobre el Emilio de Rousseau? Ah, qué sorpresa, les traje una novedad. ¿Sí? Entonces, bueno, Kant, obviamente, tiene que escribir sobre la moral en el niño y a ver, miren qué punto le plantea. Somos naturalmente buenos, nacemos este mundo puro, si la sociedad nos va a ir amoldando. Bueno, ese debate se produjo por el impacto del, porque ingresó en el discurso académico de entonces una nueva producción que producía una ruptura y a partir de ahí entonces, fíjense que nace toda una construcción monumental respecto de lo que son las consideraciones sobre la infancia. ¿Se entiende esto? Entonces, evidentemente, alguien se dejó impactar y abrió allí un debate. Entonces, nosotros venimos trabajando además en el marco de la red de INFE y es por iniciativa de un grupo de la UBA de la Cátedra de Psicología de Adolescencia se llama la Cátedra que su titular es Adrián Grassi y que esto se vinculó también con el Fórum de Infancias y con distintos actores que por distintas redes es como un curso de redes se armó el Foro de Cátedras de Niñez y Adolescencia de Universidades Argentinas pero miren que cuando nosotros hicimos Universidades Argentinas primero empezó Facultad de Psicología cuando se dijo Facultad de Psicología rápido aparecieron bueno y Educación bueno Psicología y Afines bueno y la Psicopedagogía bueno entonces cuando dice Universidades Argentinas a ver ¿cómo no la están? Uruguay dentro de las universidades ¿sí? entonces ya venimos no se logra definirle el nombre porque así como AWAPSI ¿sí? la unidad si ustedes son parte somos todos parte digamos del mismo club creo que en esto también tenemos que ser parte de la misma movida en la cual queda interpelada ya hay catedras sobre todo de institutos de formación superior que han acondicionado sus currículas y por ejemplo ya no se llama Psicología Evolutiva sino que se llama Teorías de la Subjetividad Infantil ¿sí? o se llama Infancia y Sujeto o se llama Infancia e Instituciones bueno va teniendo distintas nominaciones pero lo cierto es que estas nuevas especialidades también afectan e implican cambios en los colegios profesionales es decir ¿qué tenemos que hacer? lo que ustedes proponen sentarnos a conversar ¿sí? sentarnos a conversar a ver cómo hacemos para poder incorporar las novedades y que califiquen las prácticas profesionales en cualquiera de los escenarios donde esto se desarrolle el diálogo también con los organismos públicos con los órganos de gobierno acá yo vengo sosteniendo un debate en mi ciudad no me llaman mucho la punta les cuento me viene saliendo bastante mal la cosa pero no importa en donde mi caballito de batalla es ¿es posible que un ministerio de salud o una secretaría de salud esté a cargo de alguien que no sea un médico? ¿es posible? no 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 te mamo bueno ¿por qué una dirección de niñez o una dirección de juventud o una secretaría está a cargo de una licencia de turismo bueno esa es una batalla que tenemos que dar nosotros es una interpelación en donde psicólogos educadores trabajadores sociales ¿sí? tenemos que ir conquistando esos espacios que tienen que ver con las políticas públicas tienen que ver con la educación y tienen que ver con el cuidado porque otros saberes son los que se vienen produciendo en los últimos años y otras prácticas de cuidado se generan si esos saberes son los que se transmiten no es lo mismo una institución que alberga niños en situación de vulnerabilidad no me gusta su mamá si ya lo saben lo que me impulsaron ¿sí? infancias malheridas por la vida si ahí hay práctica de cuidado que atiende realmente ante el dolor que si es la lógica de la minoridad y del encierro la que regula las prácticas entonces bueno tenemos mucho camino por hacer así que muchas gracias por iniciar este diálogo que seguramente nos va a dar que hablar en esta ocasión y lo que pueda continuarse bueno muchas gracias por ustedes le damos la bienvenida a Nicolás de Francur empezamos tapar unos minutitos ahí sobre la obra fuimos puntuales que soscribió ¿quién te iba a pensar que iba a contar el dibujo de acá? no se hace pero viste nos anotamos como 10 puntos ahora 10 créditos 10 créditos así que bienvenido a la mesa bueno seguimos con el conversatorio cada uno iba a tener un 20 minutos ya lo habíamos acordado conversado quizás ahora le damos la palabra a Rita y después continúas tú bueno buenos días a todas a todos primero que nada agradecer porque es una oportunidad para la educación pública compartir con todos ustedes este encuentro me gustó rescate algunos de a mí porque yo creo que van a ser comunes del encuentro de la interdisciplinariedad de la permeabilidad de la transformación que a todos nos está demandando el desafío de pensarnos distintos de reflexionar pero sobre todo de impulsar cambios para pensar en este caso el encuentro entre la educación y de la educación con otros bueno porque así las realidades nos están demandando y creo que es nuestra obligación desde el lugar que ocupemos cada uno en el lugar donde estamos desarrollando nuestra actividad responsabilizarnos de la cuota aparte y comprometernos a aportar para ese cambio en donde la educación realmente sea un derecho que se pueda ejercer que no quede solamente como un discurso que integra varios documentos y si bien el Uruguay yo creo que tiene una larga trayectoria de educación pública en realidad creo que todavía falta mucho para hacer para que todos para que todos estén formando parte de ese encuentro en este caso educativo y social diría yo los contextos educativos son contextos sociales donde esa socialización muchas veces pasa a ser el primer elemento por el cual los chineses se acercan en ausencia de otros ámbitos o en ámbitos muy conflictivos que viven en su vida diaria el centro educativo pasa a ser un lugar de encuentro con otros y también de socialización que eligen por esa razón está capaz que yo uso esta imagen porque los uruguayos nacemos crecemos y morimos con la educación pública como un bien que tenemos y de repente ni nos damos cuenta tener esta facultad de psicología como tantas otras hay en Uruguay o sea llegar a un nivel terciario de educación pública como el que tiene en este país no es sencillo y yo creo que muchas veces perdemos de vista ese bien que como nacemos con él es casi como que se convierte como otras cosas que nos acompañan desde nuestro nacimiento y ese mapa acá está representando solamente lo que la red de educación pública que está gestionando la NER ustedes saben bueno para los que no saben digo los uruguayos sabemos creo que que si sabemos que la educación pública la organización que toma en nuestro país desde la Administración Nacional de Educación Pública son cuatro subsistemas educación inicial y primaria con su consejo se ocupa de la educación ahora desde tres años hasta doce la educación media está abordada por dos consejos el de el consejo secundaria y la educación tecnológica el consejo de educación técnico profesional conocida por la UTU y también tenemos el consejo de formación y educación que desarrolla educación terciaria la UTU también desarrolla educación terciaria parte de esa educación terciaria la parte con la universidad en su modalidad de tecnólogo y la red de centros que permiten ese desarrollo educativo en el uruguay fíjense que dibuja el país o sea el mapa del país queda perfectamente dibujado por la red de centros de educación pública que gestiona la ley actualmente tenemos una matrícula de 690.000 casi 100 estudiantes en esos niveles educativos y un poco yo creo que este encuentro me va a permitir compartir y dialogar sobre cuál es el desafío que hoy tiene y cómo estamos llevando adelante parte de esos desafíos hoy acá en este ámbito hay compañeros que estamos juntos en esta trayectoria voy a hacer en realidad voy a compartir solamente una parte tiene que ver con el con el sistema de protección de trayectorias educativas que se implementa por primera vez en Uruguay lo que es la educación media y el diálogo con la educación provincial a partir del año 2016 a mediados del 2017 para seguir vamos a decir dándonos cuenta de la dimensión del fenómeno educativo y de lo que implican las políticas educativas en el Uruguay decirles que solamente dejando el nivel terciario y algunas otras modalidades que están dirigidas a la formación de trabajadores que las da la UFUS o modalidad de capacitación tenemos unos no sé si se ve se ve tenemos unos 329 mil estudiantes en el consejo de educación inicial primaria cerca de 83 mil 442 y hasta 223 mil casi en el consejo de educación secundaria esa es la población estoy jugando al salto todavía lo salto o por lo menos lo paso en realidad las políticas educativas de la NET están pensadas para el conjunto pero yo para el sistema de protección de trayectorias quise hacer este recorte de la educación inicial primaria de la educación media sobre todo enfatizando lo que es esta política en la educación media donde todos sabemos que el Uruguay tiene problemas importantes las metas quinquenales están planteadas para poder universalizar el acceso a la educación media básica y duplicar el ingreso de la educación media superior y para eso pensar las políticas educativas implica pensar cambios en el sistema el primer cambio que ahora si vamos a hablar es como vamos corriendo el foco la mirada de como construir las políticas educativas lo primero que voy a compartir es un proceso de descentralización que está en su primera fase diría yo de desconcentración la descentralización implica otras cuestiones hasta el orden presupuestal que digo la normativa hoy no permite una verdadera descentralización tomando esa dimensión pero la NET como yo les dije está formada por está dirigida por cuatro subsistemas con cuatro consejos que tienen autonomía en el planteo educativo no así en el presupuestal y que de larga data esos consejos vienen con distinto nivel de diálogo pero con vamos a decir con una articulación que se producía yo les diría en términos de actores en el territorio con distintas experiencias de articulación primaria y secundaria secundaria y primaria pero no con una política realmente de pensarnos la NET como sistema y menos aún pensarnos el territorio es decir ese es el primer cambio que la NET está llevando adelante un proceso de descentralización y un proceso de contextualización de las políticas educativas yo creo que la certificación única y esto es una expresión personal es un valor en el Uruguay ¿verdad? el tamaño del Uruguay hace sencillo eso no quiere decir que el currículum tenga que tener el mismo tipo de desarrollo en cada uno de nuestros departamentos o localidades o sea la posibilidad de contextualizar las políticas educativas y de generar sobre todo para su desarrollo una serie de acuerdos de trabajo en red sobre todo desde un arreglo y una articulación intersectorial es hoy lo que la NET está planteándose fuertemente como política digo hay un cambio o sea de la experiencia o de un conjunto de experiencias que se venían llevando adelante a una política de carácter universal hay un cambio sustancial las experiencias existentes son un poco lo que permite este desarrollo de la política un segundo cambio tiene que ver con pensarnos en clave de trayectorias educativas y no de ciclos educativos correr la mirada de las instituciones a las personas eso hace que nos demande a cada uno de los que integramos las instituciones cambiar justamente el foco de nuestra mirada estamos muy acostumbrados a pensar este chiquilla ahora está en secundaria o está en unto o está en primaria pero en realidad no pensamos en clave la trayectoria educativa y algo que decía Mercedes hoy también la trayectoria educativa pensaba desde una dimensión integral y no solamente lo que ocurre en la educación formal por eso un nuevo desafío ese diálogo fuerte con la educación formal y pensar las trayectorias educativas como oportunidad de ejercer el derecho a la educación de esos niños de esos adolescentes y el esfuerzo lo tenemos que hacer las instituciones y quienes formamos parte de ellas cambiar la clave de pensarnos en ciclos de pensarnos que yo formo parte de una institución y no tengo nada que ver con la otra y bueno que vea el chiquirín a ver si se adapta a lo que viene nuevo y si no eso en ese desafío está hoy a ver venimos haciendo avances como todos los procesos que involucran instituciones porque las instituciones están formadas por personas involucra cambio en cada uno de nosotros mucha reflexión mucha discusión y sobre todo mucha oportunidad de pensamos de transformación y con esto abordé el tercer punto de el centro son las personas no son las instituciones y las políticas que estamos pensando desde allí yo no sé qué más pasamos bueno voy a un poco compartir algunos de los textos que están recogidos en el documento del sistema de protección de trayectoria este sistema de protección de trayectoria que está generando también o sea yo soy la directora sectorial de integración educativa coordino el sistema de protección de trayectoria pero no es desde la dirección que se creó el sistema de protección de trayectoria el sistema de protección de trayectoria se genera a partir de un grupo constituido a tales efectos que tiene integrantes de de educación inicial primaria de formación docente de secundaria y de la educación técnico profesional o sea ese grupo fue y es el responsable del diseño e implementación de ese sistema obviamente con el conjunto de actores que constituyen las instituciones y que de alguna manera ese sistema lo que pretende es justamente identificar los eventos que ponen en riesgo las trayectorias educativas y cuando hablamos de riesgo y ahora gracias de alguna manera también discutir el concepto de riesgo educativo en general el riesgo educativo se coloca en las personas estudiantes e interpelamos un poco a la institución educativa que también pone en riesgo las trayectorias educativas entonces el sistema de protección de trayectorias en realidad mira mira a la persona mira a la persona estudiante identifica también que hay algunos factores de riesgo vinculados a esa subjetividad pero no deja de mirar y trabaja para el cambio en las instituciones y en los contextos y ahí la alianza con otros para proteger esas trayectoria conceptualizada como una trayectoria educativa y integral ¿seguimos? decirles que no seguimos lo siguiente este ah sabía que lo pasaba porque no ¿te animas a cambiar al PDF? este están en el están a veces los hermanos se ven en el PDF los componentes de este sistema y aquí lo conceptualizamos tiene todo un componente de información con algunos planteos de cambio que ya se vienen implementando la información o sea toma todo lo que es la trayectoria académica en su relato bajo distintos formatos inicial y primaria coloca en lo que llaman registro único del alumno toda su trayectoria académica y también algunos elementos que permiten dar cuenta de las clases de acompañamiento que han recibido o de donde están algunas de las potencialidades de esos estudiantes esos sistemas de información hoy están siendo ampliados porque ya para medias que en realidad el avance mayor lo tiene primaria a través de su sistema UGIC que es un sistema donde recoge justamente todos los eventos escolares pero además tiene una interfase de diálogo con la familia y también los maestros ahí perfecto gracias señora media no tenía nada de eso ni siquiera les voy a decir que a febrero de 2016 no había una base única de secundaria de YouTube donde pudieron hacerse seguimiento de los alumnos que estaban en media pasaban de un sistema al otro y no se enteraban o sea salvo el que recibía el paso pero a nivel de sistemas no nos enterábamos de los chinos que pasaban en la evaluación hoy tenemos una base confederada de media o sea que ahí hay un paso más adelantado en los sistemas de información tenemos para cuidar la trayectoria en el interciclo las políticas de enlace están pensadas para acompañar ese interciclo con un sistema de inscripción temprana que está operativo desde el año pasado eso de alguna manera permite pensar ese interciclo primario y media que era uno de los riesgos en la desvinculación pensarlo no desde el lugar del sujeto sino desde el lugar de quien tiene que ir al encuentro del sujeto para que ese cambio de ciclo se dé hoy les podemos decir que si bien en ese interciclo alrededor y esto es histórico más o menos el 2,4 2,8 de los chilines que cursaban primarias ya no empezaban media pero en el 2017 y con un año apenas y una primera edición de la inscripción temprana logramos bajar un punto ese porcentaje histórico entendiendo que ese punto por ser un porcentaje muy pequeño es de necesita de mucho trabajo estamos hablando de poblaciones las poblaciones que acompañamos fuertemente en ese interciclo están caracterizadas por ser vulnerables provenientes de contextos o sea está el perfil definido están recibiendo prestaciones sociales de Uruguay social a veces reciben doble prestación social y bueno es ahí donde estamos poniendo el mayor esfuerzo porque necesita mayor acompañamiento este sistema de protección también piensa el acompañamiento en el centro y fuera del centro y para eso se ponen en diálogo equipos de trabajo que son que están en los centros educativos pero que de alguna manera el sistema los los interpela a trabajar en conjunto a mirar en conjunto las trayectorias educativas aunque algunas tienen más responsabilidad en el aula y otros en espacios fuera del centro esos equipos el sistema también de alguna manera está poniendo o está generando la oportunidad de ponerlos en diálogo con otros equipos que no están en los centros en este caso las unidades de integración educativa la compañera y la compañera que también forman parte y que de alguna manera ese dispositivo lo que el objetivo es que ese acompañamiento de trayectorias no se dé solamente por los actores del centro educativo sino también se pueda pensar con otros actores que corresponden a otros sectores del Estado la salud el Ministerio de Desarrollo Social con el cual estamos fuertemente aliados en este acompañamiento el Ministerio de Educación de Estructura Instituto Nacional de Nau en fin con una serie de actores que articulamos y generamos acuerdos para ese acompañamiento entendiendo que el niño esté o el adolescente esté en el centro educativo es una responsabilidad del centro pero también hay elementos que hacen a su vida integral y que pasan por otras dimensiones por eso esta alianza y este pensar puntos en la protección de las trayectorias y por último este este sistema de protección de trayectorias interpela la institución con su proyecto institucional y pedagógico y ahí me gustaría pasar a ver si en la siguiente la serie en el PDF es como que pasarlo con la incursión como hasta abajo no, sí un poquito ¿sí? ahí está ahí este pensar la institución educativa a ver ejercer el derecho a la educación requiere primero de qué que haya escenarios educativos como vieron ustedes centros educativos en Uruguay hay una red importante que estén accesibles bueno en ese sentido tenemos vamos a decir algunas dificultades que superar en la educación rural y tenemos un débil en la educación media con todos los adolescentes y jóvenes que tienen discapacidad si bien la educación primaria en este sentido ha avanzado mucho la educación media en realidad está abordando este tema pero en definitiva es en este sentido tenemos acá mucho para pensar y sobre todo para hacer en corto tiempo que estos chilenes tienen que tener escenarios educativos que permitan la continuidad educativa más allá de la educación inicial y la educación educativa la institución educativa significa entonces tener ofertas tener oportunidades educativas y que estén adaptadas a las personas que tenemos que recibir a las características de las personas y la educación media tiene una historia de mucha uniformidad entonces este pensar la institución media también significa pensar escenarios educativos que permitan que estos chilenes ingresen se queden aprendan y egresen por lo tanto los formatos de educación estamos en procesos de diversificación de lo que existe de adecuación y también de revisión y el formato es no solamente la oferta el plan sino también qué características toma el aula qué características toma los espacios del centro y cómo los distintos actores del centro dialogan en pos y ahora vamos para atrás en pos de realmente lograr un acompañamiento del anterior en esas tres dimensiones no es solamente lo pedagógico que debe el centro acompañar sino también que tenemos que pensar en la dimensión vincular y en la socioterritorial y ahí es importante la permeabilidad también que hizo Mercedes de las instituciones a construir con otros a no cerrarse que todo el centro lo puede el centro educativo lo puede obviamente que hay una responsabilidad educativa de la ANEP en la educación en trazar políticas implementar y desarrollar pero también pensar que las comunidades más allá de las paredes de los centros educativos pueden aportar a la construcción de escenarios educativos hay experiencias que le llamamos educación comunitaria donde la educación formal dialoga con la educación no formal y las comunidades también aportan en la generación de esos escenarios para que los chines este sistema de protección de trayectorias ha movilizado todo esto es una oportunidad para pensar esas dimensiones la puerta educativa el centro el aula y sobre todo para reflexionar que los chines aprendan se queden construyendo trayectorias educativas diría yo de bienestar y de felicidad a todos en el momento en donde estamos en cualquier lugar nos queremos nos sentimos bien y bueno y ese de alguna manera esa construcción yo creo que el sistema de protección de trayectorias está produciendo ciertos movimientos ciertas reflexiones y ciertos cambios y lo más importante de todo es que lo estamos haciendo en todos puntos ya no cada uno desde su sistema sino pensando en conjunto aprendiendo unos de otros y potenciando lo que cada uno ha podido desarrollar no sé si cumplir con el tiempo bien se puede olvidar bueno buenos días a todos y a todas ¿cómo están? tengo que confesar que estoy totalmente fuera de mi zona de confort ¿no? y miren la secuencia soy un politólogo trabajo cuestiones de políticas públicas y políticas educativas cuestiones macro un buen día me llega un correo electrónico diciendo que me invita a un evento de la Facultad de Psicología la pucha ¿no? el primer desafío ¿no? ¿cómo ir a decirles algo que les resulte significativo a la Facultad de Psicología? a los días me entero que no es un panel tradicional es un conversatorio ¿qué será? un conversatorio uno acostumbrado a sentarse atrás de un escritorio ¿no? este con panelitas que hablan y se van etcétera ¿no? y tercero como si fuera poco uno después de dar esa mañana a 15 vueltas con el auto y dejar el auto por el Palacio Legislativo llega diciendo ¡qué bien! llego 10 y 2 minutos 2 minutos tarde voy a tener que esperar 20 minutos que empiece pero viene después uno entra ve la actividad ya pesada como si estuviera en Suiza un salón lleno o sea es como cuando uno lo invitan a una reunión en la casa de un amigo o a una fiesta y piensa que era fiesta de disfraces y después el amigo dice ¡no! ¿sabés que la fiesta de disfraces no anduvo? nadie quería venir y uno termina como legionario habló por el tiblos estaba para mí bueno ¿cómo se responde a eso? además de agradecer la invitación y pedir disculpas a las compañeras por la llegada tarde bueno tratando de ser lo más honesto intelectualmente posible desde los enfoques que uno plantea que son bien diversos y sobre todo creo que es algo que uno puede y debe ser quitar toda la cuestión de carga disciplinaria que sirve para poco más allá de ciertos ámbitos y tratar de vincular lo que uno plantea con cuestiones más generales de valores de intereses comunes etcétera que creo que es lo que todos entendemos voy a dar una mirada a cómo se reconstruyó cómo se amplió el sistema de educación superior en Uruguay durante los dos primeros gobiernos del Frente Ambro ustedes saben que los politólogos tomamos en general ciclos de gobierno como una pauta organismo-organizadora históricamente nuestro sistema de educación superior tuvo estas tres características primero una muy fuerte hegemonía estatal con el sector público absolutamente ocupando prácticamente todo el escenario de la educación superior recién en 1984 en el último año de la dictadura militar se crea la primera universidad privada segundo la naturaleza monopólica y segmentada dentro del Estado con la parte monopólica de la Universidad de la República una única institución de educación superior universitaria del país incluso reflejado esto constitucionalmente y luego con otras ofertas que siempre existieron claramente la formación docente la formación policial y militar etcétera conviviendo por fuera del sistema esto es en mesas separadas por lo tanto un sistema con un actor hegemónico y otros actores que aparecían descoordinados con respecto a este y por último una estructura muy centralizada como todo lo que hacemos los uruguayos con una gravedad de noterideos muy fuertemente bueno lo que les voy a plantear es que no es fácil encontrar novedad de las políticas públicas aún con cambios de gobierno en general las políticas tienden a ser incrementales uno no encuentra grandes transformaciones salvo en épocas históricas revolucionarias muy particulares que obviamente no es el caso sin embargo y aún sin haberlo advertido tal vez me estoy llamando de fondo en materia de educación superior han habido transformaciones muy importantes en los últimos años que han pasado no digo que desapercibidas pero no han tenido la atención suficiente y a eso me voy a referir en cinco puntos voy a pasar muy rápidamente las reformas de la Universidad de la República la universitarización de la enseñanza técnica superior el ensayo aunque fallido de una universidad de la educación y ahora retomado la evolución del subsistema privado y ciertas políticas estatales de fomento a la investigación algunas de las cuales repercuten en la educación superior tal vez lo que conozcan más es lo interno de la Universidad de la República que llevó adelante lo que sus mismos promotores llamaron la segunda reforma de la universidad en las palabras del ex rector de la universidad esa segunda reforma tenía que ver lo van a ver como una conexión con el pasado y una promesa hacia el futuro la conexión con el pasado es claramente una reforma que se siente y se plantea como tributaria la reforma de Córdoba y una impronta muy claramente desarrollista esto es de pegar a la vida universitaria a los productos universitarios a lo que se estima son necesidades para el desarrollo económico y social del país y hay además una pata inclusiva que tiene que ver con esa vocación de generalizar la educación terciaria universitaria la reforma en lo del art tuvo a mi juicio y esta es una cuestión obviamente interpretativa tres grandes componentes el primero la redefinición de funciones es clave desarrollista y el concepto estrella fue el de la integración de funciones el tratar de vincular más estrechamente la enseñanza la investigación y la extensión y con esta última como el elemento cualigante en cierta manera de los anteriores al que se le prestó una especial atención no me puedo detener ahora por cuestiones de tiempo en segundo término una apuesta a flexibilizar la enseñanza de grado se dicta una nueva ordenanza de grado que está inspirada en una voluntad inclusiva y en una voluntad de romper ciertos espacios muy cerradamente disciplinarios y para eso apela una serie de mecanismos como optatividad trayectorias más individualizadas de los estudiantes empoderamiento de los estudiantes en comisiones de carrera etc. y otros instrumentos institucionales acortamiento de carreras o por lo menos tendencia o incentivos hacia el acortamiento de carreras y por último un muy fuerte impulso a la descentralización territorial esa universidad históricamente centralizada que debe decirse desde finales de los 50 a los 60 ya tenía presencias en ciertos lugares del territorio nacional de la Nación Casinoni la regional norte del Salto son experiencias pero claramente hay una apuesta muy fuerte a sacar a la Universidad de Montevideo y tener presencias mucho más marcadas en el interior algunos datos cuantitativos de estos crecimientos bueno en el periodo las carreras de grado suben bastante sustancialmente de 78 a 99 las carreras de posgrado también lo hacen y aquí remarco pasan de 130 carreras de posgrado de 2005 a 230 en 2013 la Universidad de la República crea 100 carreras de posgrado en apenas 8 años duplica las carreras técnicas y tecnológicas pasa de 20 a 40 esto es efectivamente una oferta muchísimo más amplia el número de estudiantes crece aunque no en consonancia con la oferta de las carreras hay un crecimiento que uno podría decir relativamente modesto la matrícula pasa de 102.000 a 109.000 un 6-7% de crecimiento han aumentado los ingresos y me interesa discriminar aquí han aumentado los ingresos de 4.500 casi a 6.200 y especialmente en el interior donde se triplica en el 2006 eran 862 los estudiantes que habían ingresado a la Universidad del Interior en el 2013 son 2.700 mostrando ese mayor peso que no es nada menor uno cuando puede pensar al interior simplemente como complementario en cuanto a lo falta bueno 21.205 ingresos en total 2.700 en el 2013 pertenecieron al interior lo que en términos históricos en Uruguay es una cifra creciente y muy significativa en el posgrado también no les quiero marear con demasiadas cifras simplemente mostrar algunas radiografías que exhiban que efectivamente el sistema ha crecido en oferta cantidad de estudiantes más moderadamente pero básicamente en el ingreso y también en el egreso la llamada eficiencia externa del sistema ha mejorado teníamos 529 egresos en el 2005 y subieron a 780 en el 2010 en el interior esto es marcadísimo las carreras pasaron de 41 a 99 en apenas 8 años y aquí me detengo en otra cuestión que después voy a retomar que es la cuestión presupuestal esto es cómo se financia todos estos aumentos efectivamente la universidad igual que el conjunto del sistema educativo tuvo un tratamiento bastante generoso durante todo el periodo creció en términos de PBI y un PBI creciente en la época y en pesos corrientes creció muy sustantivamente ahora bien este es un elemento que los politólogos siempre miramos fue un crecimiento que tal vez por primera vez en la historia más reciente de Uruguay fue codireccionado por las decisiones universitarias y por el poder político del momento ¿a qué me refiero con esto? la universidad presenta un presupuesto pro programa para el periodo 2010-2015 que tenía estos cinco grandes programas desarrollo en el interior programa académico que tiene que ver básicamente con carrera académica cargos, docentes remuneraciones desarrollo institucional bienestar y vida universitaria y hospital de clínicas bien lo que ustedes ven aquí este porcentaje es en qué medida se atendió el pedido para cada uno de esos programas y lo que resulta es que si la universidad pidió 100 para desarrollo en el interior el poder político le dio 98 esto es claramente aparece como una política absolutamente priorizada desde el poder político para el programa académico pidió 100 le dieron 6 para desarrollo institucional pidió 100 le dieron 9 bienestar y vida universitaria 11 sobre 100 y hospital de clínicas otra vez en la etapa de los diarios 7 sobre 100 esto es aquí hay un elemento importante la política de descentralización entonces es una política de alguna manera cooptada entre universidad de la república y poder político se dan cuenta que esto puede tener más de una lectura en términos de autonomía universitaria si quieren la juntamos en otro momento el segundo elemento en cuanto a la enseñanza técnica superior propongo la idea de que se pudo explicar el surgimiento de la UTEC con un proceso decisorio que en la teoría de las políticas públicas se llama de tacho de basura garras can moderno a ustedes que estudian psicología en su gran mayoría no les debe llamar la atención lo que les voy a decir fue un proceso que no cumplió condiciones de racionalidad eso cuando lo digo en ciencias sociales tengo que explicarlo y a muchos compañeros más duros de la Rational Choice y de visiones racionalistas más extremas cómo puede ser que la política pública no se oriente con ciertos patrones donde los actores sean racionales y sigan sus intereses en realidad la política pública con toda construcción humana es mucho más impredecible que eso y los actores no siempre tienen una racionalidad claramente definida y otras motivaciones que juegan juntamente felizmente acá y en eso sí me siento en zona de confort no tengo que explicarlo como en otros ámbitos ¿por qué digo que ese proceso fue irracional entre comillas? porque empezó la ley de educación bajo el mismo signo político con el primer gobierno del Frente Amplio creando los institutos terciarios superiores la idea era no tanto crear nuevas instituciones sino generar una red de instituciones a lo largo y ancho del país que colaboraran entre sí en materia de enseñanza tecnológica superior la cuestión es que el Frente Amplio no tenía los votos para implantarlo inmediatamente entonces lo delegó a la creación de una comisión que creó un proyecto de ley que le envió al parlamento el parlamento que hace ni lo considera llega a ese proyecto de ley con un amplio apoyo etcétera e instrumentaba una ley votada por el mismo partido de gobierno ni lo considera simultáneamente aparece tal vez no recuerden lo que fue la propuesta de transformación de la educación técnica superior del presidente Mujica que si bien no estaba en el programa del Frente Amplio coloca en la agenda política la cuestión de la independización de la UTU y su transformación en una institución terciaria autónoma que tuviera también componente de educación superior a Mujica en palabras de él no se la lleva ni siquiera el propio partido de gobierno es cierto que la gran política no estaba en el programa y por lo tanto había aparecido allí entonces aparece como segunda opción la creación o tercera de una universidad tecnológica cuando ustedes rastrean los antecedentes parlamentarios ahí hay todavía más irracionalidad aún ¿por qué? porque van a encontrar a los legisladores del Frente Amplio diciendo estamos creando aquí la universidad que el país necesita para su desarrollo tecnológico para sostener al sistema productivo para incorporar jóvenes que no se sienten atraídos por otro tipo de formación etcétera y el partido nacional que le da su voto y si es lo que permite que hoy tengamos universidad tecnológica dice estamos creando la universidad del exterior por primera vez el país va a tener una universidad del interior etcétera con cosas distintas estos dos actores políticos se ponen de acuerdo y parió la UTE ¿no? fue así parió la UTE y parió en buena medida no digo desconociendo pero sí en forma inconexa con desarrollos que en los dos sentidos ya sea que quisieras una universidad del interior o una universidad tecnológica ya habían antecedentes valiosos habían antecedentes valiosos de trabajo entre la universidad de la república y la UTU en materia de tecnólogos y habían antecedentes valiosos como dijimos antes de la universidad de la república en materia de formación en el interior y además por supuesto que también la tiene formación docente que acá ni aparece en la foto la universidad de la educación tal vez es una historia un poco más conocida empezó igual la idea de crear un instituto universitario dice la ley una comisión de implantación manda el proyecto de ley bueno en realidad ese proyecto llega al parlamento y nuevamente se cambia como con arte de magia el instituto universitario se convierte en la universidad de educación en un proyecto del año 2013 obtiene los votos en una cámara en la cámara de representantes va al cenario y no tiene los dos tercios necesarios por una cuestión de disidencia el partido nacional no lo vota y uno de los sectores del partido colorado tampoco por lo tanto queda en el papel la idea de la universidad de la educación el subsistema privado muy rápidamente ha pasado un sistema de consolidación institucional en una situación de absoluta labilidad en la que nos encontramos hoy la verdad yo trabajé unos años en el ministerio de educación en una comisión en un consejo que se supone que regula y supervisa la educación privada superior en Uruguay la verdad que hoy después de esos años no sabemos nada sobre la calidad de la enseñanza superior privada más allá del marketing o de las asunciones o presunciones que uno pueda tener sobre una u otra institución el sistema no sabe nada tiene todo un sistema procedimental que es cierto mejoró en el año 2014 con un nuevo decreto pero la verdad que hoy el país no sabe nada sobre la calidad de los egresados que se están formando en una universidad privada y tampoco hay formas de contralor social porque bien la universidad de la república tampoco tiene un sistema de como se llama en el exterior de aseguramiento de la calidad bueno pero tiene otra visibilidad tiene otro tipo de transparencia y tiene otro tipo de contralor hasta por el propio comodierno que le da otro tipo digamos de mecanismos homiostálicos al sistema existió sí un proyecto de ley de crear una agencia de acreditación para empezar a evaluar a las universidades ya no por cuestiones procedimentales sino de acuerdo a ciertos estándares de calidad educativa que no prosperó posteriormente el Parlamento otra de las iniciativas que no prosperaron les salteo los números para no aburrirnos les salteo también esta cuestión muy importante de la creación de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación en el año 2005 que ha generado la creación del Sistema Nacional de Investigadores que establece un premio financiero a investigadores del sistema público y privado y que a su vez financia proyectos hay dos líneas de proyectos algunas ya venían desde antes que financian proyectos de investigación en sede pero básicamente para terminar y dejarle algunas reflexiones para compartir sobre el estado de situación claramente fue un periodo de innovaciones importantes y crearon varias instituciones y esto no es común esto no es frecuente en el panorama institucional imagínense para decirlo más claro que la única universidad que creamos la creamos a mitad del siglo XIX y el país se ha visto en vísperas de crear dos universidades nuevas en un solo periodo de gobierno una la concretó y otra está nuevamente en la agenda ahora también es cierto que se evidencia una clara discontinuidad a las políticas y la carencia de un plan maestro para la orientación del sector esto es seguimos creando nuevas universidades o creamos nuevas instituciones y pensamos muy poco en términos de sistema la cuestión de la autonomía aparece frecuentemente arriba de la mesa sin duda que las autonomías para las universidades y especialmente para la tradición de la universidad pública latinoamericana es un valor fundamental a preservar pero también necesitamos alguna forma de conexión de esas autonomías para no generar una archipiélago de islotes que no tenga ninguna relación con el sistema en general les pongo les pongo un ejemplo se me dice que me dicen que la UT está compitiendo en algunos casos con la universidad de la república por la captación de docentes tiene sentido esto que el estado se interna que genere una especie de cuasi mercado cuando es el mismo patrón es el que nos paga a todos es el responsable del sistema estamos por crear una universidad de la educación bueno cuáles van a ser los vínculos de esa universidad de la educación con la universidad de la república y si quieren también el Colotec la vamos a pensar de vuelta como camas separadas o vamos a pensar efectivamente en términos de un sistema cómo vamos a insertar en la educación privada que es un hecho es un hecho más allá de que a uno le guste más y a otro menos es un hecho con su mano bien cómo la vamos a incorporar en un sistema que comparta ciertos valores y dé ciertas garantías sociales en términos generales sobre eso la verdad y lamentablemente tenemos muy poco o nada surgen entonces nuevos autores nuevos actores aquí autónomos sin formas de comunicación previstas es un campo ampliado y complejizado pero sin una perspectiva de sistema ¿cuáles son las tareas pendientes entonces para ser más prospectivos? ¿qué cosas creo que el sistema social y el sistema político y el sistema educativo debería considerar? bueno algo que le satisfaba generar mecanismos de la contabilidad y de la responsabilidad pública de promoción de la calidad para el conjunto de las instituciones segundo establecer ámbitos comunes del sistema terciario superior con la enseñanza media para pavimentar tránsitos de estudiantes conocimientos y competencias esta tarea muy loable que se está haciendo a la interna de ANEP bueno la división entre enseñanza media y básica y enseñanza superior hoy aspiramos aspiramos como toda sociedad que tiene aspiraciones en el desarrollo económico y social a que sea simplemente un jalón institucional porque haya una constitución claramente hay que fortalecer esos puentes desde la salida de la educación media y el ingreso a las distintas instituciones de educación superior es importante para nosotros también también porque acá estamos a conversar para la educación superior articular esfuerzos en el territorio y superar la especialización también a ver si existen campus si existen docentes radicados en el interior bueno no podemos pensar en tres instituciones que vayan a vivir separadas especialmente en el interior donde la cantidad de recursos humanos disponibles que tenemos es crítica y no va a crecer exponencialmente por una cuestión voluntarista se requiere explorar titulaciones conjuntas de grado y posgrado entre las nuevas instituciones si mañana hay una universidad de la educación hoy tenemos en la UTE y tenemos desde larga data la universidad de la república ¿por qué no pensar en titulaciones conjuntas donde pongamos todas las fortalezas relativas que tenemos al servicio de la formación del mismo estudiante más allá de con qué chapa salga favorecer una amplia movilidad estudiantil para eso necesitamos entre las nuevas universidades un sistema de créditos predefinidos y automáticos no puede ser no podemos pensar en que alguien entre el primer día por ejemplo a estudiar ciencias de la educación aquí o a entrar eventualmente en la nueva universidad de la educación y que no tenga capacidad de una movilidad rápida no traumática fluida para eso necesitamos un sistema de créditos consensuados pero también para el plantel docente es importante generar estos incentivos a la colaboración en actividades conjuntas de enseñanza de investigación de extensión más allá de la radicación primaria que tengamos como ven todas estas tareas son de una complejidad política muy grande porque una vez que ustedes crean instituciones autónomas generan un sistema de incentivos para los actores que es el del divorcio del conjunto esa es la verdad cuando uno es tiene una carrera solo dentro de su universidad tiene un sistema de remuneración que es distinto según la universidad que esté o la institución que esté cuando tiene mecanismos meritocráticos que son diversos bueno uno en general termina afiliándose a las pautas de esa institución y desinteresándose por el resto lo que trato de pregonar es que es malo en términos de país desinteresarnos por el resto dado entre otras cosas el tamaño y la carencia de recursos que les decía antes por lo tanto todos cambios por ejemplo ahora la universidad de la república está empezando a considerar sepanlo un cambio en las estructuras de calificaciones yo estoy en la comisión académica de grado ahora en tres horas el prorector nos va a decir en qué está en avance de esa propuesta una categoría una franja más pequeña de calificación yo le planteaba ¿vamos a hacerlo nosotros solos? esto es ¿va a tener una escala de calificaciones distinta? totalmente una eventual universidad de la educación la UT y la universidad de la república cuando un estudiante uruguayo quiere salir a hacer un posgrado al exterior ¿termino? sí, sí no voy a usar el término gracias cuando un estudiante uruguayo quiere salir al exterior a hacer un posgrado le piden algún tipo de calificación sintética que exprese cuál ha sido su nivel de rendimiento allí bueno vamos a decir que según el uruguayo salga de acá o de allá debe leerse de formas distintas todas esas transformaciones para cualquiera que ha intervenido en política educativa estas transformaciones que procuran vencer inercias institucionales intereses legítimos pero a veces acotados al lugar donde uno está sentado o parado son extremadamente difíciles entonces termino con algo que es provocativo no necesitaremos contrariamente a lo que es una historia de no contemplarla como tienen en otros países una ley de educación superior para avanzar en estos aspectos y que le dé cierta coherencia al sistema esto nunca ha estado en la agenda del Uruguay pero claro nunca hemos tenido algo que aspire a ser un sistema universitario por lo menos hoy no lo es muchas gracias bueno les agradecemos a cada uno de los participantes muy buenos aportes mucha reflexión mucha discusión quizás ahora podríamos darle la palabra a alguno de ustedes y después el intercambio con el público en esto de las palabras clave bueno la transformación del sistema educativo la necesidad de cohesión de integralidad la innovación la protección las garantías bueno el territorio la descentralización el enfoque centrado en las personas bueno la formación de los psicólogos pensando en en el posicionamiento desde un enfoque de derechos humanos en la educación y su interrelación digamos con con todo lo que tiene que ver con la interdisciplina que traía Merced el psicoanálisis ¿no? bueno como como es visto como un corpus teórico que puede aportar una visión para analizar y para pensar y proyectiva ¿no? para construir algo nuevo y bueno y capaz que les doy la palabra al que quiera tomado yo me quedé pensando en estas cuestiones y después ¿no? ¿quién es el mayor? parece que es ¿no? hacemos el intercambio con el público que también ya tendrás un inquietud para plantear así que bueno arrancamos por acá nos damos unos minutitos hasta y media y después hacemos el intercambio con el público ¿les parece? ¿están de acuerdo? yo me quedé me quedé los escuchaba y pensaba en tres puntos de vista pero que como estamos atravesados por la palabra transformación nosotros en nuestro país en Argentina tenemos un problema nos han robado la palabra cambio ¿sí? porque cada vez que hablamos de cambiemos es como que quedamos despegados a un lugar que es complicado digamos que ¿cómo se van produciendo? incluyendo a estas cuestiones que tienen que ver con un cambiemos pensaba en algo muy interesante que hay que escucharlos están hablando de crecimiento y nosotros estamos en un momento en el cual se están sufrimiendo determinados programas o proyectos entonces qué momento crítico este porque es como una instancia de resistencia en la que estamos viviendo en la cual poder decir bueno los programas culturales los programas sociales vos hiciste tu exposición y hablás de las cuestiones territoriales las cuestiones descentralizadas en este momento es como como algo que me planteo en lo que hace la universidad pública y la universidad privada nosotros tenemos en nuestro país una ley de educación superior tenemos educación privada tenemos un desarrollo importante de la universidad privada también y este divorcio creo que en lo político genera un problema es decir hay un momento por ejemplo ahora en lo cual en las universidades privadas evidentemente no se ha formado la importancia que tiene la educación o en todo caso qué educación entonces a veces bueno me preguntó respecto a este tema en la red hay también instituciones privadas y circulamos con lo cual intentamos que al menos en materia de infancia ciertos temas se ingresen con una con una generalidad que interpele también dentro del marco de la universidad privada pero es estratégico estar en cátedras o en disposiciones o jornadas como es voluntad porque nosotros creo que esto es una hipótesis estamos viviendo un momento crítico en ese sentido bueno lo pensaban cómo afecta esto a una política educativa a una política pública en materia de formación una reflexión que nos salta a partir de escucharnos yo escuchaba a Nicolasti como formé parte de un proceso que con lo que tú decís yo creo que como igual tenemos el gran desafío de que pensamos juntos somos cuando tirás de un lado la colcha se te corre del otro y pensar en el escenario educativo sobre todo en el interior nos pasa a todos en cada uno de los proyectos o políticas que querés desarrollar es un desafío para el lenguayo pensarse articuladamente pero yo creo que no hay otra manera de pensarnos hoy en día que es hacer ese esfuerzo de pensarnos articuladamente bajar algunas cuestiones que cada uno trae de esta historia de pensarse solo nosotros los docentes además históricamente nos hemos pensado solo en un aula entonces cuesta cuesta generar esa intersectorialidad esa intersectorialidad aún estando dentro de la misma institución que cuesta mucho pero yo me decía que no hay otra manera de hacerlo y en lo que tú planteabas de la educación terciaria formaba parte de una institución que cuando en términos de desarrollar más educación terciaria en el interior los recursos son finitos no de los locales el equipamiento como yo digo bueno es dar un poco más de presupuesto es una licitación y no cubrir ahora licitaciones para capacidades humanas no hay entonces creo que no hay otra manera de pensar en Uruguay hoy que pensamos juntos y bueno construir ese trabajo intersectorial con las complejidades que tiene es más fácil obviamente dentro de todo resombrar las cosas solos el tema que el impacto ya no no tiene las características que hoy necesita el país que se está desarrollando por eso las políticas educativas hay que pensarlas en clave también de desarrollo y qué concepto de desarrollo tenemos y donde realmente en estos últimos ingenios ha habido mucho crecimiento en la educación terciaria además de la descentralización en la educación terciaria si bien vos traías la universitaria yo la acompaño con las cifras que tiene la ANEP de educación terciaria en los tecnológicos y también en la formación en la educación donde hay carreras que están hoy en el interior y no estamos por ejemplo en la educación social no existía bueno en la universidad todo yo ayer justo escuchaba en la radio un programa informativo hablando del desarrollo de todas las carreras universitarias de formación en educación física que también ha crecido a nivel ahora claro los docentes después resultan ser los mismos los que van a ir a dar el curso de formación docente o en la universidad necesitan de algunos arreglos que permita esa circulación de docentes y de estudiantes estamos en la educación media sobre todo en la academia superior además necesitamos poner en diálogo la educación con el trabajo los chiquilines trabajan tempranamente no solamente por necesidad es parte del desarrollo de una persona el desarrollarse desde el ámbito desde el ámbito laboral y la verdad que la educación media tiene en ese sentido una falta enorme en poner la educación medio pero en realidad es igual porque el diálogo se construye entre varios actores y no es un monólogo y el combinar esas trayectorias también es un escenario que hay que abordar porque es una forma de proteger las trayectorias educativas poner en diálogo educación y trabajo esas cuestiones siempre es importante y también colocar yo me quedé pensando y aunaba dos intervenciones de las compañeras Mercedes decía al principio o decía o traslucía las dificultades de ese profesional de la psicología interpelado muy fuertemente en el campo educativo ¿no? este y con nuevas demandas ¿no? este interpelado con lógicas que no son las propias frente a una situación que cambia ¿no? Rita exponía una estrategia alternativa que dicho sea de paso como compañero de Rita debería difundirse más debería difundirse más pero este es un pequeño paréntesis una estrategia alternativa de operar desde la base del sistema ¿no? uno podría discutir luego si eso va a estar o si se va a requerir una transformación de tipo institucional para que estos esfuerzos efectivamente permean todo el sistema generen estabilidad se mantengan en el tiempo pero es una estrategia que reconoce problemas y reconoce problemas que no solo son educativos son sociales y por lo tanto incluso a buscar al territorio y ambos planteos lo que reconocen es la complejidad social y cómo impacta en nuestra situación educativa y en las demandas educativas que tiene la sociedad hay dos tipos de respuestas para esto una es este tipo de respuestas que se está proponiendo aquí que son respuestas imperfectas que son respuestas modestas que no le van a garantizar cambios sistémicos y rápidos la otra es la respuesta más que viene de la soberbia tecnocrática de decir bueno la educación tiene problemas que son claros y tiene soluciones claras lo que hay que hacer es encontrar gente competente para llevar más adelante y busquemos en un concepto meritocrático los más competentes y lo van a lograr sin duda que la técnica es fundamental para calificar cualquier tipo de política y también las políticas educativas pero realmente el problema educativo de verdad es complejo cuando uno ve que en Uruguay solo 4 de cada 10 muchachos logran terminar la secundaria y en Perú no estoy hablando de un país desarrollado en Perú lo hacen 7 de cada 10 también podremos discutir las formas organizativas y yo trabajo de eso las formas organizativas la oferta institucional el sistema de incentivos la carrera docente pero la verdad y después de estudiar mucho tiempo esto yo creo que estas transformaciones institucionales son importantes pero operan marginalmente frente a un problema ese margen es importante ese margen ya que el 10% si quiere bueno puede ser una diferencia pero no es el problema fundamental y creo que la psicología especialmente la psicología de la educación debe ser interpelada yo creo que nos pueden decir mucho más mucho más que cosas que los cientistas sociales apenas llegamos a intuir sobre qué está pasando con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes en su relación con la educación yo tengo la impresión que más allá de las diferencias institucionales en Uruguay está pasando algo distinto al resto de América del Sur sinceramente no termino de comprender que es lo digo con toda humildad puedo decirles cuáles son las variables institucionales y políticas que inciden por qué no se logra consensos entre los partidos y eso tengo alguna explicación pero hay otras cuestiones que son más culturales me parece que están operando en Uruguay Argentina creo que tiene una tasa de riesgo con todos los problemas del sistema educativo de la educación media que creo que anda en un 70 y pico por ciento corregirme pero creo que anda por allí un 70 y pico por ciento de los jóvenes termina en educación media y les estoy comparando con una sociedad muy parecida a la nuestra en cuanto a que tuvieron un estado docente de la gradata en cuanto tuvieron idas y venidas en cuanto a que tuvieron problemas políticos que le impidieron continuidades en las políticas si se habla de la segmentación social en Uruguay en Argentina hasta por razones territoriales es mucho más grande históricamente sin embargo allí 3 de 4 de cada 4 jóvenes termina en educación media y en Uruguay ese porcentaje es mucho menor necesitamos entonces miradas plurales y creo que ahí la psicología de la educación la sociología de la educación y otras disciplinas tal vez no nos den soluciones técnicas o fórmulas pero nos permitan explicar mejor el problema yo creo a ver hay dos formas de pararse y termino con esto esta es desde la incerteza hay otras que son yo creo que la fórmula técnica simple nos va a llevar a un modo de ese canto si no se le enhebra no porque le enhegue si no se le enhebra con reflexiones de este otro tipo y si no se aprende de otras cuestiones que están pasando abajo que están pasando a la sociedad y no solo al sistema institucional dos dos cuestiones me parece que después se aprende porque si no nos vamos a quedar nosotros va a ser reaburrido un conversatorio entre tres una es realmente yo no soy experta en educación y menos en el sistema educativo así que no no te puedo dar cifras y todas esas cosas que esas son de ustedes creo que aparte es variable por regiones y demás así que no ese es el punto sobre el cual puedo aportar algo más que conclusión si sobre lo que hace a las relaciones que mantenemos con las nuevas generaciones me parece que en ese punto si quizás aporte al menos alguna pregunta que venimos obteniendo la educación en sí misma como sistema siempre ha corrido como por fuera de lo que es la educación en sí misma la palabra educación educar como aquello que hace al diálogo humano entonces a veces quizás los jóvenes tienen hoy en día mucho más más vivo lo que es educarse por múltiples vías no solamente la vertical institucional o no solamente la familiar sino que ellos entran en diálogos con el saber por formas muy distintas a las que a lo mejor nosotros conocimos en nuestra infancia lo que no quiere decir es que hoy no las usemos hoy necesitas hacer alguna cosa y te pones un tutorial en Youtube y te indica cómo resolver hasta pequeños problemas con lo cual me parece que ubica distinto el problema de la relación del adulto con las nuevas generaciones en torno a los dispositivos no solo de transmisión de saber sino de la experiencia educativa la experiencia del sostén de los problemas de la vida que no siempre son como abrir mejor una botella si no tenés un destapador correcto eso te lo voy a enseñar Youtube mi nietita agarra el teléfono y aprieta sabe que la flechita pone en movimiento algo pero ya a mí eso no nos tiene que sorprender como que ah mira que violas los pibes sino porque son praxis muy sencillas y está hecho todo para que sea muy sencillo solo vale apretar un botón acá viene el punto que me parece más crítico y que bueno yo he apuñado el término ceremonia mínima que es una ceremonia mínima un dicho un hecho el pequeño gesto el pequeño acto en el cual se pone en juego eso llamado educación que tiene más que ver con el diálogo la interpelación el pensar que un chico pueda pensar y pensarse respecto de esa acción que está llevando adelante es algo que nos solo nosotros se lo podemos ofrecer no se lo va a ofrecer ni Youtube ni la experiencia hoy un pibe se pone ante una cámara y consigue un público que como fenómenos fenómenos sociales es súper interesante se arma su propio circo romano desde la habitación de su casa ¿sí? y entonces están los fanáticos y van los Youtubers y guau y de repente pasa a ser el interlocutor ese muchachito o muchachita que uno hasta lo envidia porque dice que bárbaro como le prestan atención ¿no? a lo que nosotros para que nos presten atención tenemos que estar bueno justamente el problema del déficit atencional es el sistema de época están en otra cosa ¿sí? están en otra cosa que no entra en diálogo o no logramos entrar en diálogo en ciertas situaciones entonces me parece que ese es un desafío de la educación que no lo va a dar ninguna macro política lo va a dar el gesto mínimo que entre todos podamos ir sosteniendo respecto de esto cómo entra el diálogo incluso con los estudiantes de psicología a mí me pasa yo tengo los alumnos en el quinto año ¿sí? entonces yo puedo entrar en la crítica de mirar estos pibes que no entendieron nada de lo que es la psicología como muchos otros no, porque no tienen interés o en donde uno les habla en lo que es la práctica y quedan expuestos a la experiencia del trabajo del psicólogo directamente en una institución y estamos juntos ante la adversidad de bueno cómo escuchamos alguien que sufre cómo escucharse a alguien que llora y es otra práctica es otra enseñanza entonces me parece por eso yo recopinaba este esquema ¿no? del trípode de la formación en donde bueno en mi facultad hay un debate importante en donde los alumnos entran y les hablan en contra del psicoanálisis antes de enseñarles que es otra cosa por ejemplo y no está planteado el dispositivo de formación ni siquiera un análisis una terapia como necesario a formarse como psicólogo porque en otras épocas esto era impensado ¿sí? si no necesitabas ser entrevistado para ser entrevistador ahora era impensado ser entrevistador si no había sido entrevistado ¿sí? hoy en día se puede ser psicólogo si no ha pasado nunca por una psicoterapia siquiera ni por un análisis bueno eso hace una transformación ¿sí? y también hace a una posición del psicólogo en las instituciones más en algunos casos o muy comprometida o reticente ¿sí? ante el bueno son cosas que pasan o impotente ¿sí? ¿cómo hago esto? entonces yo creo que esto que emerge en el escenario judicial nos alerta respecto a esta justicia es decir uno puede tomarlo como mira que idiota esta piba que mal que actuó ¿no? que muchos dicen actuó mal como psicóloga implementó la técnica equivocada o poder escuchar que eso que le está pasando a ella es emergente y es portavoz de un problema que nos compete como facultades de psicología que hace la formación que hace las prácticas que hace este vínculo con el trabajo ¿sí? con los trabajos con los distintos escenarios de actuación y creo que eso tiene que ver con la política académica y la política académica la vamos haciendo también desvinculada de las prácticas o en interpelación ¿sí? ¿qué me está diciendo a mí el escenario judicial? ¿qué me dice el escenario educativo? ¿qué se le pide a la psicología? ¿qué puede aportar la psicología? ¿qué se le puede decir a la política? ¿cómo estás diciendo vos? bueno, acá la psicología tiene para aportar ¿qué? ¿desde qué lugar? ¿qué es lo que podemos decir? ¿cómo ingresamos a esas inquietudes contemporáneas? sin irnos desbandarnos del camino sin subirnos a un barco que no es el nuestro tampoco porque si no perdemos lo que hace a la transmisión de ciertas tradiciones también para que las destrocen las nuevas generaciones pero si no las transmitimos no hay que desglosar y entonces ahí esa orfandad creo que también es un problema así que bueno muy real ¿cómo estamos un poco en la hora para que las abriéramos abriéramos ahora el debate bueno, yo lo que me quedé pensando un poco en esto del vínculo educativo como vínculo afectivo y bueno es que ahí se juega mucho ¿verdad? en esto de somos personas que trabajamos con personas y los gestos mínimos eso que como dice Clia a veces creemos que hay que dar grandes discursos grandes ilocuentes y en realidad en esa mirada en ese encuentro con el otro ¿cómo recibimos al otro? ¿y cómo lo alojamos? porque todos en última instancia los buscamos el reconocimiento y ser aceptados y voy a tener un lugar un lugar en la institución educativa y un lugar en la sociedad también como decíamos entonces bueno desde ahí seguir pensando bueno ahora abrimos la palabra a los participantes del conversatorio ya me levanto y me pongo en acción con los cinco días felicitados porque estuvo muy buena las intervenciones y yo creo que lo que nos falta y lo que ojalá que podamos sostener es la esperanza esto lo digo desde una persona bueno que ya tiene una edad o sea hablo de determinada posición experiencia donde he trabajado muchísimos años en formación docente y soy licenciada en psicología y cuando hubo la oportunidad de realizar en IPES lo que entramos a lo que iba a ser una maestría por ejemplo en educación y desarrollo justamente ustedes hablaban de la importancia del desarrollo la comenzamos en el 2007 y la terminamos en el 2013 con un título que era de diplomatura y no de maestría y que bueno con todo de los insabores de que estás años y años estudiando y no este y a veces no era lo que estuvo pensaba con un nivel altísimo pero con un título porque se demoró la universidad en firmarlo y darle un aval universitario yo con esto quiero decir muchísimas cosas más de las que puedo decir pero a buen entendedor pocas palabras bastan después la necesidad de las equivalencias yo ahora estoy haciendo la maestría de psicología de educación y este bueno las equivalencias de todo eso que se ha realizado no estoy hablando por mí aunque parece estoy hablando desde un lugar desde que a muchas personas verdad este lo pueden estar viviendo en la necesidad de los avales la necesidad de un reconocimiento pero que te lo como tú decías pero que te lo tienes que dar el papel también este que te diga que es universitario y nosotros hemos tenido todo un montón de formación que este y muchos profesores de los que me saco el sombrero en esta universidad que bueno que de repente no pudieron la sala maestría y nosotros nos hemos nutrido mucho de ello entonces todas esas contradicciones que uno encuentra a lo largo de todo este tiempo la dificultad las equivalencias me hacen pensar en un tema político que está por detrás de todo esto en todo lo que las tablas de presupuesto usted planteaba pero que es lo que no está dicho en esas tablas de presupuesto más allá de lo académico y todo ¿verdad? ¿cuántas otras luchas por salario? ¿cuántas otras luchas por infraestructura? y cuántas cosas que van llevando años de la gente y por eso me toca tanto y bueno no sé si digo todo lo que quiero decir pero son luchas de muchísima gente y bueno ya me estoy emocionando mucho simplemente digo mantener la esperanza hola me llamo Marcelo soy de Universidad Federal de Financiera de San Francisco de Brasil voy a hablar en español en portugués evidentemente me quiero saludar a los organizadores con la idea de conversatorio porque refiere la posición dura de las ponencias o cosas de género como Nicolás me pregunté que es conversatorio pero me 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 siento muy confortable en hablar con vos en relación a eso Mercedes me interesa mucho la posición la cuestión que que estructura en su en su charla sobre la la formación de psicólogo en verdad la estructuración de trabajo de psicólogo que se basa en formación en análisis personal en conversatorio con o conversaciones no sé cómo decir mas conversaciones con los pares y conversaciones sobre las análisis de las prácticas me es interesante porque es una posición o una estructuración en cuatro términos en cuatro posiciones me recuerda mucho la estructura lógica de Jacques Lacan que en fin de vida va a establecer una posición de cuatro términos para su lógica de funcionamiento de psicoanálisis mas no solo Jacques Lacan Bion por ejemplo y otros teóricos van a hacer algo como eso que es una estructuración en cuatro términos y no en tres términos por ejemplo como es como es el trabajo de Freud por ejemplo entonces me pregunto sobre específicamente los cuatro términos que son las análisis de las prácticas de las prácticas análisis de las prácticas o conversaciones de las prácticas como se como es hecho porque yo creo que los otros tres términos son conocidos formación análisis personal terapia y conversatorio entre pares pero los cuatro términos me parece un poco nuevo y yo quería o yo quiero no sé yo quiero establecer o yo quiero saber como si procesa al análisis de las prácticas que establece en su lógica bueno en primer lugar por una cuestión de léxico para ponernos de acuerdo porque entre el portugués y el español hay un problema que a veces la homofonía no significa lo mismo análisis allí no es psicoanálisis esto lo vengo trabajando en dos en dos ámbitos uno lo que es el desafío de la formación directa de profesionales en la práctica como es la residencia de psicología jurídica es decir los alumnos tienen en el último año cuatro ámbitos para elegir clínico jurídico educacional o laboral en mi caso me toca la cuestión jurídica el espacio judicial y acá tuvimos que definir el espacio judicial como todo lugar en el cual un psicólogo está allí porque alguna ley lo determina que es distinta a la posición de la psicología jurídica convencional que es solo el psicólogo que se desempeña en el ámbito judicial eso es un punto entonces a partir de allí bueno ¿cómo hacer para formar cuando la experiencia de cada quien tiene que hacer su propio recorrido y no es un trabajo teórico solamente entonces empecemos a formalizar esta esta metodología que luego hoy también es metodología de investigación para el dispositivo de investigación es investigación acción pero en realidad se convierten en laboratorios de trabajo ¿qué es? se cuenta el caso pero no desde las hipótesis sino desde lo descriptivo se va a la descripción llegó dijo pasó entré ¿sí? entrar en la descripción del caso es difícil para los psicólogos porque estamos acostumbrados a construir hipótesis previas entonces eso se hace en dos instancias que es una instancia descriptiva que es el relato casi sin teoría o sin identificar términos teóricos ¿sí? lo más llano posible este ejercicio es complejo pero ¿por qué es complejo? porque nos hace primero recuperar las palabras cotidianas para poder describir lo que observamos y el segundo paso entonces es a partir de ahí construir preguntas y luego de las preguntas recién llegar a las hipótesis porque una cuestión que nos sucede o que yo detecto es que los psicólogos somos rápidos de hacer hipótesis entonces hacemos hipótesis tan apresuradas que luego también esto impacta ¿no? a veces equívocos importantes en cuestiones muy sesgadas cuando esta metodología se lleva a un trabajo de laboratorio interinstitucional que yo estoy tratando de sacar la palabra inter para poner la palabra entre ¿sí? que es cuando nos sentamos distintos actores a pensar por ejemplo respecto de un niño ¿sí? lo que decisiones que lo implican entonces ahí bueno cada quien va describiendo aportando diciendo ¿sí? y de ahí va surgiendo entonces el análisis de esa práctica que depende del caso que se trate es como va a surgir ahora esto necesita luego para construir esas hipótesis de una búsqueda teórica ¿sí? hay necesidad de respuestas teóricas y por otra parte impacta subjetivamente en eso nosotros no nos metemos en el impacto subjetivo lo dejo librado que cada alumno o estudiante haga con eso lo que considera porque no creo tampoco que la facultad tenga que prescribir en una terapia en un análisis entonces a su vez la conversación entre varios ¿qué es? es contarle a tu compañero tu informe leernos entre nosotros que en la realidad lo tenemos como ejercicio ¿sí? nosotros lo hacemos fue de alguna forma formalizar algo que hacemos espontáneamente en la confianza de te doy mi escrito contame qué te parece ¿sí? escribí esto lo intercambiamos y que de ahí entonces surge algo nuevo creo que no es uno solo de los elementos sino esa movilidad la que va a permitir produce algo distinto entre varios ¿qué diferencia de conversación de padres? que la conversación es parte de la práctica digamos les doy un caso concreto un psicólogo recibe una denuncia una una intervención en un caso donde hay sospecha de abuso ¿qué tiene que hacer? es llamado a hacer un diagnóstico un psicodiagnóstico para determinar si hubo o no hubo abuso ya está mal planteado no es algo que pueda determinar el psicólogo por ejemplo ¿qué puede hacer el psicólogo? escucha a alguien que está inquieto ante esta sospecha ¿sí? entonces tiene que escuchar tiene que registrar tiene que tiene que estar permeable al escucha a ver también qué distintas impresiones esto le va causando muy bien luego ese material hay que sentarse a leerse a ver qué es lo que pasó hay que interrogarlo hay que tener la duda sobre qué pudo haber sucedido desde qué lugar hay casos que son problemas de crianza hay cosas que son malas costumbres en todo caso ¿no? que se bañan hasta más se bañen juntos bueno cuestiones de crianza que hay que discriminar hasta poder responder qué es lo que está aconteciendo ahí y nunca va a ser una intervención ingenua siempre va a haber una intencionalidad y también va a haber algo que si eso está sucediendo ya mismo uno empieza a operar no espera para evaluar ¿sí? sabemos que desde todo momento se está evaluando ahora bien hay que buscar en la comunidad científica de qué manera se trabaja en estos casos si no sos experto entonces si yo no soy experto lo primero que tengo que hacer es decir sobre esto no me cuente vamos a ver dónde es el momento si esto es lo que ustedes sospechan vamos a ver cuál es el lugar al cual esto tiene que conversarse la conversación entre varios puede tener muchas formas lo que sí tiene que tener siempre presente es que precisamos de los otros para tomar ciertas decisiones entonces una vez que tomamos esas decisiones y yo escuché esto pasó esto no es la supervisión clásica con la supervisión clásica uno va a un experto ¿sí? es ¿qué te parece a vos esto que estoy escuchando? entonces entre pares se va ¿no? como abriendo a los pasos a seguir en esa ocasión y luego si yo tengo que informar sobre esto tiene que tener el sustento teórico y de la comunidad científica con todo el peso de la cantidad de investigaciones que hay sobre el tema no se puede informar porque a mí me parece entonces acá la cuestión teórica es fundamental tanto como el impacto subjetivo de este tipo de prácticas en el cual el propio psicólogo tiene que llevar a algún lugar lo que le está pasando con esto sea en la porque el riesgo de la sobre implicación siempre está con lo cual en caso de que un niño haya sido sometido a estas prácticas va a contar con la mejor calidad de la psicología ¿sí? que es la que puede llevar y vehiculizar su palabra para que el depredador deje de pague con todo el peso de lo que implica su acto no sé si aclara Marcelo hola hola soy Daniel Camparo del Instituto de Psicología de la Salud y escuchando tu presentación se me ocurrió una teniesta que quería compartir contigo que creo que reforza la teoría de la moral infantil no sé si es una ética infantil en realidad como una fuerza indobernable una potencia de transformación de la de la imagen de la tradición de nuestro pensamiento y que seguramente pone en riesgo desde mi entender pone en riesgo las expectativas que están depositadas por el Estado en la actuación del psicólogo la finita es la siguiente dice que Kant tenía una especie de costumbre de ir siempre caminando hasta Heidelberg para dar sus clases siempre de una manera muy puntual con el marco de su carácter obsesivo digamos que en determinado día los estudiantes llegan y lo encuentran el profesor todos preocupados se deciden recorrer el camino inverso a la casa de Kant a ver si lo encuentran que si había pasado algo y realmente lo encuentran tirado en un pasto abajo de un árbol leyendo un libro y este libro era justamente el Emilio de Buzón Hermoso Bueno vos sabés que le pusiste palabras a algo que creo que el sistema educativo sistema educativo sistema judicial este nuevo lugar que como generación le damos a los niños creo que no es un lugar natural se lo estamos dando quizás de alguna forma uno reivindica un poco aquel niño que fue o niña verdaderamente pone en riesgo el sistema entonces por ejemplo siguiendo con esto podríamos dar otros ejemplos ¿no? pero en los casos donde hay niños involucrados en escenas de violencia cuando el niño es escuchado se sacude el sistema en su conjunto entonces por ejemplo se discute ¿le vas a creer a un chico? ¿sí? ¿va a ir alguien preso con la palabra de un niño? que miente por ejemplo ahora bien ¿por qué traigo este ejemplo? porque pone en jaque a la psicología respecto de qué qué es la mentira si es la percepción si existe la desmentida o no si existe la tergiversación yo tuve una discusión con un colega cognitivista a un tranza que él está de la vereda en frente ¿no? en ciertas cuestiones entonces defiendan la cámara GESEL como dispositivo de evaluación yo creo que la cámara GESEL en estos casos opera como dispositivo de poder de anulación de la palabra del niño ¿por qué? porque me voy a ubicar en procesos básicos en mis bases de procesos básicos ni siquiera freudianas si quieren la memoria ¿se altera o no se altera en el curso del desarrollo infantil? psicólogos hay muchos acá ¿se altera o no se altera? ¿alguien puede decir que no? cuénteme politólogo yo creo que sí ¿usted qué dice? usted dice que sí muy bien entonces explíqueme cómo un psicólogo puede ubicar y proponer como teoría como fundamento científico que un niño que supuestamente tuvo una experiencia de abuso en la sala de tres años del jardín teniendo siete tiene que responder por lo que le pasó cuando tenía tres a ver que algún cognitivista me explique lo que yo no entiendo porque soy una pobre psicóloga me explica cómo puede bueno esto tiene fundamento científico está en un fallo judicial es alarmante ¿se entiende? es mentira esto la psicología tiene que salir a gritar y decir señores esto no es la ciencia psicológica esto es un bolazo entonces la psicología está bajo guarda está amenazada claro que sí porque esto no lo dice la psicología esto lo dice un psicólogo ¿sí? en una instancia de poder entonces esto es lo que me parece muy serio porque saben que viene a continuación toda la actuación de los psicólogos está puesta en duda les puedo pasar el fallo judicial lo pueden buscar en internet pueden hacer lo que quieran analícenlo porque lo que está en duda es la propia práctica psicológica que busca ser descalificada como palabra validada en escenarios de actuación entonces ¿cómo se contrarresta esto? ¿sí? porque acá ¿qué está en juego? el poder el lugar de un adulto el niño que queda desvalido y ante todas estas instancias hablar que no tiene sentido entonces los procesos básicos de la psicología necesitan ser reconducidos al lugar que le pertenecen memoria conciencia percepción miren no estoy hablando de psicoanálisis supuestamente aunque podemos apelar al psicoanálisis entonces ¿qué importancia que la psicología se vincule con la ética? hace poco me tocó estar en una audiencia entonces bueno una nena se resistía sistemáticamente a y había dicho yo no soy que no quería vincularse con un señor que era su progenitor que él se presentaba como progenitor había armado toda una vida y se que no había desaparecido ¿verdad? estas cosas que pasan entonces me dice la consejera bueno porque acá te imaginás necesitamos tu palabra en esto porque esto es desesperante acá esto no tiene salida es un litigio entre dos que se están matando y la madre le mete ideas en la cabeza a la nena entonces le pregunto ¿es un litigio entre dos partes o entre tres? y se quedó sorprendida digo porque acá está lo que dice el papá lo que dice la mamá y lo que dice la nena bueno pero la nena habla es por lo que dice la madre hay forma en la cual nosotros establezcamos alguna moral infantil si no es por la influencia del entorno ahora bien ¿qué le está diciendo el Estado? tenés que vincularte con un desconocido contra tu voluntad entonces el impacto ahí fue ¡guau! ¿sí? esto es considerar lenguaje infantil esto es considerar que hay tres partes esto es sentarse a leer que hay otra manera de pensar aquello que trae la frescura de la palabra del niño que obviamente nos pone en jaque en nuestras naturalizaciones de las prácticas y acá creo que la psicología tiene mucho que aportar necesitamos estos cruces necesitamos que el cognitivismo evalúe y analice y investigue y dice la relación entre la sexualidad infantil y la cognición que hasta el momento solo Freud puso un jaque en tres ensayos para una teoría sexual infantil entonces si hay algo nuevo que aporta fantástico esto es psicología esto es lo que a lo que llamo imprácticas interpeladas al interior de la propia disciplina ¿se entiende? esto tiene que ser interpelado ¿qué averiguamos sobre el desarrollo infantil? repetimos como loro las cuestiones de Piaget de los estadios preoperatorios preoperatorios concretos ¿qué significa el pensamiento preoperatorio en el escenario judicial? ¿qué le puedo pedir a un niño o qué no le puedo pedir? sobre todo cuando aparece por ejemplo la figura del abogado del niño y entonces aparecen abogados que ahora son abogados del niño hay una ley que permite esto me llamo para dar un curso a la facultad de Derecho y les digo ¿y qué es un niño? cri cri entonces ahí no tuvimos ninguna participación los psicólogos por ejemplo entonces necesitamos de ustedes bueno pero a ver ¿qué podemos aportar? ¿se entiende? así que bueno es hermosa esa anécdota porque hasta acá se tuvo que alterar el ritmo de su de su de su rutina cuando de otras lecturas se trata ¿alguien? ¿me hace que era un comentario una pregunta palabras? quería hacer un comentario muy breve gracias no por tu pregunta comentario es bravo cambiar de registro muy fuertemente porque había tomado un tono muy muy especializado disciplinario ahora retomo un poquito y a ver y voy a ser muy sincero en esto capaz que no te va a gustar lo que digo pero voy a ser muy sincero cuando hablo de coordinación entre instituciones y la necesidad efectivamente de trabajar cooperativamente colectivamente y tener un marco institucional que me atiente justamente pienso en prevenir dolores sufrimientos y pérdidas de las personas que están expuestas frente a esas situaciones que en ningún caso son responsables claramente no sé si la compañera básicamente lo que planteó una frustración en cuanto a que empezó un ciclo que estaba dentro de una institución de alguien pero era en cooperación con la Universidad de la República y como otros colegas no pudo obtener la titulación máxima a la que aspiraba yo no conozco los temas en detalle tengo alguna información general me parece que es una buena enseñanza el fracaso de esas experiencias sobre formas de coordinación que no son respetuosas del otro y que no son verdaderamente coordinación esto es no quiero sacar responsabilidad ya verán que no tengo para nada una postura corporativa cuando enfoco estas cuestiones y no quiero sacar las responsabilidades a la Universidad de la República pero creo creo que una política de formación de posgrados para docentes del sistema no puede basarse en yo hago los posgrados y tú expedices el título ¿sí? esto es creo que la cooperación tiene que ser genuina y respetuosa sin soberbia académica e intelectual por un lado ya saben de quién estoy hablando y sin reflejos insulares de no se metan en esto que es mío por el otro y ya saben de quién estoy hablando entonces ni una cosa ni la otra ni 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 una actitud de presidencia ni una actitud de cooperación de decir bueno pero yo coopero contigo en la medida que tú hagas lo que yo quiero y me resuelvas los problemas que yo tengo y esto más allá de la anécdota es una de las amenazas y problemas que tiene esta buena idea de la Universidad de la Educación si se plasma más si la Universidad de la Educación termina siendo solamente y yo creo que no va a ser eso no estoy en posiciones negativas sobre esto pero si terminara siendo una institución que solamente tiende a satisfacer demandas legítimas del plantel docente pero que no tiene una perspectiva más de transformación sistémica estaríamos desaprovechando una gran oportunidad esto es para ser muy concretos me parece perfecto me parece buenísimo que exista una vocación a seguirse calificando de los docentes y a obtener una acreditación de posgrado me parece bárbaro ahora si la Universidad de la Educación se transforma o se transformara y vuelvo a decir no creo que eso termine ocurriendo en una institución que tiene como una sus principales finalidades satisfacer esas demandas bueno lo que va a ocurrir es que esas acreditaciones van a tener muy poca legitimidad social no rápidamente lo mismo que cuestionan las universidades privadas puede extender siempre otro sistema en cambio en cambio si la formación superior de los docentes termina siendo equivalente con cualquier formación superior universitaria que se pueda hacer en esta facultad por ejemplo con las rivalidades y lógicas propias que quieran bueno va a tener una legitimidad mucho mayor las acreditaciones no valen solo por el papel las acreditaciones valen por la carga valórica que otros ponen en esas acreditaciones por la legitimidad que tienen entonces creo que la coordinación no puede ser simplemente una cuestión fácil de congraciarme con el otro dando respuestas fáciles no tiene que ser una coordinación respetuosa y exigente así como los vínculos humanos yo creo que los vínculos institucionales tienen que tener esos requerimientos también no queda más que agradecerles a todos los participantes agradecerles a los compañeros de conversatoria realmente ha sido un gran desafío porque el tema del eje política pública de educación y cuidado es muy amplio era un desafío también la integración entre ustedes la integración de los conocimientos la perspectiva y el aporte a bueno algo acotado si se quiere pero bastante amplio y profundo en lo disciplinar y bueno en lo que es el sistema educativo viéndolo como una integralidad que es lo que aspiramos ¿no? esto de la fluidez que hablábamos y que realmente pensemos que se puede transformar el sistema educativo en base a las personas y no que las personas tengan que transformarse o adaptarse a un sistema educativo de justo y estructurado y rígido o sea que apuntamos a eso y este encuentro creo que bueno queda abierta la puerta a la discusión a la reflexión y a continuar el vínculo tanto con la facultad como entre ustedes y el desafío es la integralidad y la integración de un sistema bastante fragmentado si se quiere y de chacrista bueno tenemos ese desafío en todos los niveles del sistema educativo pensar a la persona porque me quedé pensando a la compañera en las trayectorias educativas porque esa trayectoria es sufrida también es sentida y tiene que ver con ciertas circunstancias que se dan transitorias pero que bueno estamos en ese proceso de cambio y de transformación y cuando estamos en el cambio y en la transformación tenemos la sensación de caos y de la incertidumbre y bueno pero estas cosas nos ordenan y nos ayudan a poder visualizar un camino por donde transitar juntos así que agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes el aporte y bueno y a cada uno de los participantes seguimos produciendo y pensando y reflexionando juntos así que ahora les invito a las mesas temáticas cada uno tiene en el programa su salón y bueno después iba a haber un corte se ha hecho intenso un poco frío aplausos 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 aplausos